El reclamo ha sido reiterativo en varias asambleas. La identificación de las problemáticas que hoy persisten en la comunidad tienen como origen diversos factores. La población en algunos momentos también tiene su culpa, porque nos abandonamos de las cosas, las cosas que podemos coger a tiempo no se cogen. Todavía falta un poco de trabajo en la comunidad, porque bueno, decimos que el pueblo somos todos, y principalmente cederistas somos todos. Y sí, falta mucho trabajo, falta mucha trayectoria todavía que recorrer. Vamos a iniciar ahora el trabajo, vamos a ver al final de la labor, cuáles viviendas tienen, cuáles no tienen, aunque supuestamente, por lo que hemos entendido hasta ahora, ninguna debe tener documentación, por lo tanto, todas las viviendas son ilegales. No es esta la primera vez que representantes de diferentes organismos acuden a Cavagán para poner el dedo en la misma llaga. Más de una década lleva la comunidad padeciendo el mismo mal. Desde el año pasado está en el plan, está puesto en el plan de compromiso de hacerlo, que los recursos realmente nunca han aparecido para hacerlo. Hace alrededor de 15 años ya que yo tengo casa y vivo aquí, y en varias ocasiones, no puedo decirle, no me la hecha, porque han sido varias. Y realmente un grupo de problemas importantes que hay aquí nunca han tenido solución, como el alcantarillado, el agua, este mismo problema es la limpieza de la playa. No hay sentido de pertenencia por las cosas, a la gente le cuesta mucho trabajo impulsar las tareas y que las cosas salgan. La fosa, las tuberías de los vertederos que están malos, en malas condiciones, se revienta la tubería por donde quiera, eso lleva mucho tiempo ya y esos tubos de barro no sirven, están malos. En esta ocasión solucionan algunas de las atenuantes. Las principales aún quedan por resolver. Son dos micro vertederos que se encuentran al final del área que ocupa la vivienda, que no debe de ser ahí donde se deposita la basura. La basura está localizada alrededor de 80 o 100 metros más afuera del asentamiento, que es donde deben las personas realmente echar la basura e incinerarla. Está el problema de los residuales aquí en Cabagán, que se está planteando y además hasta ahora no va a tener una solución. Lo cierto es que al caminar la comunidad de Cabagán afloran problemáticas que persisten en el tiempo. Ojalá y esta transformación sea el impulso para que la solución de una vez mate al problema. Guillermo Martínez López, Notisur.